La mejor manera de decirte quiero es poder cantarte Música romántica Poder estrecharte junto a mi cuerpo y decirte mil cosas Y llenarte de besos La mejor manera de decirte todo de una forma hermosa Lo que por ti siento es poder cantarte música romántica Y nomás con música llenarte de besos Porque con música romántica se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Oración para dos que de verdad se aman Porque con música romántica Te puedo acariciar Aunque lejos me vaya Y hasta te puedo besar Aunque me hagas falta Porque mi voz estará Muy dentro de tu alma Mi amigo Pancho Muchísimas gracias por la oportunidad Feliz 30 años mi viejo ¡Ánimo! Edwin déjame decirte Muchísimas gracias De todo corazón Porque firme Vale ¡Esta! ¡Ay amor! Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Oración para dos Que de verdad se aman Porque con música romántica Te puedo acariciar Aunque me hagas falta Hasta te puedo besar Aunque lejos me desgarra Aunque lejos me vaya Porque mi voz estará Muy dentro de tu alma Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Oración para dos Que de verdad se aman Y puro grupo firme oiga Hay amor Como duele ¡Ay amor! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo duele? hay amor El amor nos vuelve mensos, entre más amor más celos Y entre más celos más llanto Sufriendo por amar tanto, luchando por controlarme Las dudas querían matarme, mi enemigo era el amor Perdí a su amor por sonso, ahorita maté a lo tonto Y también me vi cobarde Le dije tantas tonteras, pude de mi compañera No me vi aunque me ocurriera, mi enemigo era el amor Y por amor, le lloré como un chiquillo Para pedirle perdón Su corazón Lastimado y ofendido, me indicaba su cariño Ay Dios mío, qué dolor Se regresó Y con el llanto en los ojos Me abrazó y me dijo amor Juro ante Dios Mi universo y mi destino Es tu amor y tu cariño Ya razona por favor Y por amor Y por amor Y por amor Le lloré como un chiquillo Le lloré como un chiquillo Para pedirle perdón Su corazón Lastimado y ofendido, me negaba su cariño Ay Dios mío, qué dolor Ay Dios mío, qué dolor Se regresó Y con el llanto en los ojos Me abrazó y me dijo amor Juro ante Dios Mi universo y mi destino Es tu amor y tu cariño Ya razona por favor Suavecito, 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 suavecito Suavecito Tumbia Pero mira como lo mueve Calimba Dígame compadre Échale mi hermano Oye macho, vamos a gozar Duro Duro ¡Dale! Y lloré, cuando la vi que se marchaba No hubo poder, que su decisión cambiara Ahogué mi amor, en un mar lleno de lágrimas Y naufragó, una pasión que terminaba No le hago al mártir, ni quiero llorarla, pero la recuerdo Cuando se fue, me faltaba hasta el aire, pero más sus besos A lo mejor, la sigo amando y me duele saberlo Por eso voy, a besar otros labios mientras lloro por dentro Mi corazón, sufre la pena pero lo hace en silencio Porque cubro, el amor que me daba cada caricia y beso ¡Cumbia! ¡Chiquitita! Prefiero perderte, que mantenerte ¡Chiquitita! 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 No sé cómo puedo hacer para encontrarla Su aroma, su perfume está entre mi almohada Mi recuerdo su huella dejó y de mi cama desapareció Solo recuerdo que aquello pasó una noche cualquiera Caminando voy mirando para todos lados Como un loco, como un tonto preguntando Que si alguien la ha visto pasar Que si alguien la ha visto llegar Si me preguntan suelo contestar Fue una noche cualquiera Aquella noche el calor empezó El frío en mi cama desapareció Dejé que a mi alma entrara el amor Sin saber quién era Entre sus brazos libre de pasión Me perdí en el tiempo que vive el amor Quisiera encontrarla pero pienso yo Fue una noche cualquiera Que fue una noche cualquiera mamacita ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Pero no con cualquiera Sino contigo preciosa Música Caminando voy mirando para todos lados Como un loco, como un tonto preguntando Que si alguien la ha visto pasar Que si alguien la ha visto pasar Que si alguien la ha visto llegar Cuando preguntan suelo contestar Fue una noche cualquiera Y aquella noche el calor empezó El frío en mi cama desapareció Dejé que a mi alma entrara el amor Dejé que a mi alma entrara el amor Sin saber quién era Y entre sus brazos libre de pasión Me perdí en el tiempo que vive el amor Quisiera encontrarla pero pienso yo Una noche cualquiera Y entre sus brazos libre de pasión Y entre sus brazos libre de pasión Quisiera encontrarla Pero pienso yo Fue una noche cualquiera Desde Mazantana este hermosillo oiga Que arriba el baño del Yaqui Que andino que la hacha mude con Pampancho Arriba de la ruta del río Sonora Muchísimas gracias por todo Vámonos Sinaloa y Sarora junto Como siempre es en la unión Puro Chirrius oiga, puro Chirrius Y puro Grupo Firme oiga Ay ama Como duele La mejor manera de decirte quiero Es poder cantarte Música romántica Poder estrecharte junto a mi cuerpo Y decirte mil cosas Y llenarte de besos La mejor manera de decirte todo De una forma hermosa Lo que por ti siento Es poder cantarte Música romántica Y no más Con música Llenarte de besos Música romántica Se engrandece Se engrandece el amor Y se llena de ternura El alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Oración para dos Que de verdad se aman Porque con música romántica Te puedo acariciar Aunque lejos me vaya Y hasta te puedo besar Aunque me hagas falta Porque mi voz estará Muy dentro de tu alma Música romántica Mi amigo Pancho Muchísimas gracias por la oportunidad Feliz 30 años mi viejo Ánimo Edwin déjame decirte Muchísimas gracias De todo corazón Porque firme Vale Vale Esa Ay amor Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura El alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Oración para dos Que de verdad se aman Porque con música romántica Te puedo acariciar Aunque me hagas falta Hasta te puedo besar Aunque lejos me vaya Porque mi voz estará Porque mi voz estará Muy dentro de tu alma Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura El alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Oración para dos Que de verdad se aman Y puro grupo firme Oiga Ay amor Cómo duele Cómo duele Oiga El amor nos vuelve mensos Entre más amor Más celos Y entre más celos Más llanto Sufriendo Sufriendo por amar tanto Luchando por controlarme Las dudas querían matarme Mi enemigo era el amor Perdí a su amor Perdí a su amor Perdí a su amor por sonso Perdí a su amor por sonso Perdí a su amor por sonso Perdí a su amor por lo tonto Y también me fui cobarde Le dije tantas tonteras Pude de mi compañera No me fui aunque me corriera Mi enemigo era el amor Y por amor Le lloré como un chiquillo Para pedirle perdón Su corazón Su corazón Lastimado y ofendido Bendigado a su cariño Ay Dios mío Qué dolor Se regresó Y con el llanto en los ojos Me abrazó Y me dijo amor Juro ante Dios Mi universo y mi destino Es tu amor y tu cariño Y arrascona por favor Por amor Por amor Y por amor Le lloré como un chiquillo para pedirle perdón Su corazón Lastimado y ofendido me negaba su cariño Ay Dios mío qué dolor Se regresó Y con el llanto en los ojos me abrazó y me dijo amor Juro ante Dios Mi universo y mi destino es tu amor y tu cariño Ya razona por favor Suavecito 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 Tumbia Pero mira cómo lo mueve Calimba Dígame compadre Échale mi hermano Oye Pancho vamos a gozar Duro Y lloré Cuando la vi que se marchaba No hubo poder Que su decisión cambiara Ahogué mi amor En un mar lleno de lágrimas Y naufragó Y naufragó Una pasión que terminaba Y naufragó No le hago al martir No le hago al martir ni quiero llorarla Pero la recuerdo Cuando se fue Cuando se fue me faltaba ese aire Pero más sus besos Y naufragó A lo mejor La sigo amando Y me duele saberlo Por eso voy A besar otro labio A besar otro labio Mientras lloro por dentro Mi corazón Sufre la pena Pero lo hace en silencio Porque cubro El amor que me daba Cada caricia y beso Ay, ay, ay Cumbia Chiquitita Prefiero perderte Que mantenerte Échale Me pancho a raza Ahogué Ahogué mi amor En un mar lleno de lágrimas Y naufragó Una pasión que terminaba No le hago al martir ni quiero llorarla Pero la recuerdo Cuando se fue me faltaba ese aire Pero más sus besos A lo mejor La sigo amando y me duele saberlo Por eso voy A besar otros labios Mientras lloro por dentro Mi corazón Mi corazón Sufre una pena Pero lo hace en silencio Porque cubro El amor que me daba Cada caricia y beso ¡Oye! ¡Oye! ¡Se fue! ¡Galimba! ¡Y Pancho Barras! Desde Mosillo Sonora Miran amigo Karim León Y es un honor para mí Compartir una noche cualquiera Con el maestro Maestro Pancho Barras No sé cómo puedo hacer para encontrarla Su aroma Su aroma Su perfume está Entre mi almohada Mi recuerdo No sé cómo puedo llegar Si me preguntan Suelo contestar Fue una noche cualquiera Aquella noche el calor empezó El frío en mi cama desapareció Dejé que a mi alma entrara el amor Sin saber quién era Entre sus brazos Vibre de pasión Me perdí en el tiempo que vive el amor Quisiera encontrarla Pero pienso yo Fue una noche cualquiera Fue una noche cualquiera mamacita Pero no con cualquiera Sino contigo preciosa Caminando voy Mirando para todos lados Como un loco Como un tonto Preguntando Si alguien la ha visto pasar Si alguien la ha visto llegar Cuando preguntan Suelo contestar Fue una noche cualquiera Y aquella noche el calor empezó Y el frío en mi cama desapareció Dejé que a mi alma entrara el amor Sin saber quién era Y entre sus brazos Vibre de pasión Me perdí en el tiempo que vive el amor Quisiera encontrarla Pero pienso yo Fue una noche cualquiera Fue una noche cualquiera Desde Pasantana Desde Pasantana Este hermosillo oiga Arriba el baño del Yaqui ¿Quién dijo que la ha hecho Muda con Pampancho Arriba en la ruta Lo dio señora Todos y pueblo Muchísimas gracias por todo Vámonos Sinaloa y Sorora juntos Como siempre es en la unión Puro chileos oiga Puro chileos Y puro grupo firme oiga Ay ama La mejor manera de decirte quiero Es poder cantarte Música romántica Poder estrecharte junto a mi cuerpo Y decirte mil cosas Y llenarte de besos La mejor manera de decirte todo De una forma hermosa Lo que por ti siento Es poder cantarte música romántica Y nomás con música Llenarte de besos Música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Oración para dos Que de verdad se aman Porque con música romántica Te puedo acariciar Aunque lejos me vaya Y hasta te puedo besar Aunque me hagas paleta Porque mi voz estará Muy dentro de tu alma Mi amigo Pancho Muchísimas gracias por la oportunidad Feliz 30 años mi viejo Ánimo Edwin déjame decirte Muchísimas gracias De todo corazón Porque firme Vale Esa Ay ama Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de ternura el alma Melodía de amor Melodía de amor Pasión que me desgarra Oración para dos Que de verdad se aman Porque con música romántica Porque con música romántica Te puedo acariciar Aunque me hagas paleta Hasta te puedo besar Aunque lejos me vaya Porque mi voz estará Muy dentro de tu alma Muy dentro de tu alma Porque con música romántica Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Oración para dos Que de verdad El amor nos vuelve mensos Entre más amor más celos Y entre más celos Más llanto Sufriendo por amar tanto Luchando por controlarme Las dudas querían matarme Mi enemigo era el amor Perdía su amor por sonso Por el trámago de lo tonto Y también me di cobarde Le dije tantas tonteras Le dije tantas tonteras Su corazón Su corazón Su corazón Su corazón Lastimado y ofendido Me negaba su cariño Ay Dios mío Qué dolor Se regresó Y con el llanto en los ojos Me abrazó Me abrazó Me abrazó y me dijo amor Allá va Allá va Allá va Allá va Su corazón Su corazón Me abrazó Y me dijo amor Y me dijo amor Juro ante Dios Mi universo y mi destino Es tu amor y tu cariño Ya razona por favor Ya razona por favor Pero mira como lo mueve Pero mira como lo mueve ¡Rua! 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 Calimba Dígame compadre Échale mi hermano Oye pacho Nos vamos a gozar ¡Duro! Y lloré Cuando la vi que se marchaba No hubo poder Que su decisión cambiara Ahogué mi amor En un mar lleno de lágrimas Y naufragó Una pasión que terminaba No le hago al mártir ni quiero llorarla Pero la recuerdo Cuando se fue me faltaba ese aire Pero más sus besos A lo mejor La sigo amando y me duele saberlo Por eso voy A besar otro labio mientras lloro por dentro Mi corazón Sufre la pena pero lo hace en silencio Porque cubro El amor El amor que me daba cada caricia y beso ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Cumbia! ¡Ja, ja, ja! Chiquitita Prefiero perderte Que mantenerte ¡Echale! ¡Echale! De Pancho Barrasa Ahoque mi amor En un mar En un mar lleno de lágrimas En un mar lleno de lágrimas Y naufragó Una pasión que terminaba No le hago al mar No le hago al mar Ni quiero llorar de la Pero la recuerdo Cuando se fue me faltaba este el aire Pero más sus besos A lo mejor La sigo amando y me duele saberlo Por eso voy A besar otros labios mientras lloro por dentro Mi corazón Sufre una pena pero lo hace en silencio Porque cobró El amor que me daba cada caricia y beso ¡Oye! Se fue ¡Me anima! ¡Y Pancho Barrasa! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video